¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Estelaris con el Nemesis DLC. Recuerden suscribirse, dejarme sus comentarios si les estaba gustando la serie. Bueno, acaba de llegar la segunda ola. La segunda ola es gigantesca. Tiene flotas de 100k ya. Han llegado... 1, 2, 3... Esta también. Y aquí. Han llegado en 4 sistemas. Son 4 por 3. Han llegado 12 flotas de 100k. ¡Ah! Nosotros no llegamos ni a la mitad. Y el problema es que tenemos que terminar la guerra con esta gente. Si no terminamos con la guerra con esta gente, no vamos a poder enfrentar a la vez a esos de ahí abajo. Entonces, estoy tratando de ir a por todos los que quedan en algún lugar. Destruyendo cada uno de los... ¿Estos están atacando? Me parece a mí. ¿Por qué no? Ah, ok, ok. El problema es que aquí hay... Estación minera. ¿Por qué no destruye todas las cosas que hay aquí? ¿Esto qué es? Esto es una estación. Ah, sí, sí. Están en guerra estos dos. La segunda flota está por aquí. Ya está persiguiendo a estos. La primera estaba viniendo desde arriba. Los vamos a agarrar por aquí. No quiero... Digamos, quiero ponerle por uno a menos un límite de un lado. Para luego ir de a poquito. De a un sistema. Consiguiendo todo. Y después la doceava flota. Que ya está llegando. Tenemos estos dos perdidos. Vamos a sumarlos a la primera. Que no sé por dónde andan. En cuanto puedan. Bueno. Esto está muy, muy complejo. Pero muy complejo. La gigante escoña ya está detenida. Menchip creo que ya es nuestro. Entonces que vaya para él a Liza. La sexta flota se estaba moviendo. Porque aquí nos quedó una flota bastante grande. De los Tarabiter Climbers. Vamos a tratar de destruirla. La segunda flota está entrando en combate. Con los zánganos estos. No van a durar mucho. Tienen 30K. Tenemos 90 naves pequeñas. Eso es un buen fodder. Realmente evita que las naves grandes reciban muchísimo daño. Y es muy importante tenerlas. Porque terminan recibiendo ese daño. Y si perdemos. Perdemos una nave pequeña. No una grande. Es muy importante. Ven. Caen rápidamente. Ahí estamos. Listo. Han caído. Vamos a ir por Wengur. Vamos a ver si estas se empiezan a mover. Yo entiendo que sí. Ya se está moviendo. La primera. Puesto avanzado. Reconstruido. Bueno. Vale. Hemos podido aguantar Capsec. Ya tenemos nueva investigación. Seguimos nosotros. Que tenemos daño por arma de energía. Vamos por PG de los escudos. Capacidad administrativa. Como esto estamos bastante bien. Esperanza de líder. Ahí está. Y algo de investigación. Daño por armas cinéticas. O por armas explosivas. Más 5%. Estoy listo. ¿Qué tal? Freddy Balaguerra. Bienvenido al directo hermano. ¿Cómo estás? Recuerden que estamos grabando esta serie todos los sábados por las tardes en Twitch. Los invito a pasar por ahí. Ah. Bueno. Tratar de que no nos coman los bichos sextos que están por todos lados. Bueno. Ya se está moviendo la primera flota de 97k. En realidad creo que son dos las que se están moviendo. Sí. Una de 97 y una de 108. Necesitamos sí o sí que lleguen las otras dos flotas. La primera. Que de hecho la primera ya está aquí. Así que vamos a hacerla venir. No, 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 no. No, 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 no. Por ahí no. Vení por Fuji. Porque tenemos que hacer que se una con la segunda. Tienen que ir juntas. Me antojé comprar un Stellar porque vi un par de videos suyos. Bueno. Realmente felicitaciones Freddy Balaguer. Porque este juego tiene una cantidad de, digamos, un tiempo de rejugabilidad casi infinito. De hecho el juego ya tiene como 4 o 5 años. No recuerdo cuánto. Y lo seguimos jugando como si fuera el primer día. La doceava flota. ¿Cómo estamos? ¿Ya está llegando aquí? Sí. Ya está. Ya está. Ya está. Ya estamos muy cerca. Vamos a seguir moviéndonos. Nos movemos. No, 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 no. Sin. No. Aquí. Ahí está. De esta manera. Porque lo que no podemos hacer es saltar aquí. Porque si saltamos al portal de Wexelia. Estamos fritos porque tienen 3 flotas de 100k. Y perderíamos toda la flota en forma de segundos. A ver. Nos están persiguiendo me parece. Sí. Órdenes desconocidas. Pero están viniendo hacia Capsec. Nosotros nos estamos moviendo. Muy bien. El tema es que tendría que llegar. ¿Qué está haciendo la primera flota? Ahí está. Ahí está. Ya se está moviendo. Entiendo, ¿no? A ver. Sí. Sí, sí. Se está moviendo la primera flota. Llega un montón de naves atrás. Que son las naves que van a... Que son refuerzos. Ahí entramos en Wengur. A atacarlos a esta gente. 158k. Nuestra flota está bastante bien. Lo que no sé es si en el gestor de flota podemos reforzar algo. Vamos a seguir reforzando todo lo que podamos. No podemos perder... No. No hemos grabado ninguna serie con el juego base. Ya teníamos... ¿Por qué? El problema es que este juego, como les comentaba, tiene ya varios años. Y realmente todo lo que hemos hecho es ya con todos los DLC instalados. Sobre todo para ver el contenido. Está llegando la gigantescoña lentamente. Está bastante tocada igual la gigantescoña. Sexta flota, ¿por dónde anda? Por aquí. Está yendo a perseguir a estos. Que están... Están aquí detenidos bombardeando un planeta. Ok. Mejor por nosotros. Doceava flota. Se está moviendo. Vamos a poner un poquitito más de velocidad. Ellos se están expandiendo. Se van a expandir por toda esta zona. Va a ser imposible aguantarlos. Aguantarlos. Pero vamos a tratar de aguantarlos por otro lado. Todos estos que se unan a la primer flota. Ahí estamos. La onceava flota no sé dónde está. Está aquí en Aliza. No sé... Ah, porque salió de la propia gigantescoña que está construyendo naves. Bueno. Hemos retomado el control del sistema Wenward. Bien. Vale. Estos deben estar destruidísimos. Me dice que vuelva a Bam. Para repararlos. Ok. Bueno. No estaría mal repararlos. Total son... Es un... Taca, taca. Estos mientras se están moviendo. Y... Digamos. Para estos vamos a tener que esperar. Uf. Ahí viene. Estos son ya para desembarcar. Reina. Clase Swarm. ¿Esto es una reina? A ver. Sí, sí. Es la reina esta. Es una de las reinas. Eh... Claramente estamos tratando de una especie importante. Chuf, chuf, vas, vas. Esta es la reina. Viene la reina metida aquí adentro. Ok. Tenemos que, entonces, tratar de... Hay restos por todos lados. No podemos ir a buscar esto ahora. Tenemos que destruir esto sí o sí. ¿Dónde está la primera flota? Está llegando aquí. Eh... Esta nos estábamos moviendo para aquí. ¿Dónde estaba? La doceava. La doceava flota anda por aquí. Vamos a mover... No. Seguí moviéndote hacia Polistea. La gigantescoña ya tomó esto. El tema es que aquí todavía hay una flota muy grande. Lo que no sé es cómo hicieron para llegar aquí. Están atacando. Sí, son cinco naves nada más. En realidad no es una flota muy grande. Vamos a ver si podemos destruirla. Tendríamos que destruirle a esa reina, eh. Tendríamos que destruirle a esa reina lo antes posible. Pretorian Constructor y Pretorian Army. ¿Será el Constructor? No. No lo sé si es el Constructor la reina. 108K. Ok. Ahí viene la otra. Sí, es la reina. La reina... Reina Golden One. Tiene 97K. ¿Está metida aquí adentro la reina? Sí. Sí, sí. Está metida dentro de la... A ver. ¿Qué ponía? Modificadores. Daño. Modificadores. Daño de arma de nave. Punto de casco. Punto de blindaje. Cadencia de fuego. Oh, Dios. Tiene un montón esto. Tiene un montón. Nosotros nos seguimos moviendo. En realidad vamos a movernos hacia POM por las dudas. No quiero que me enganchen por ahí. Estos se tienen que reparar. La segunda... Todos estos se están sumando a alguna de las flotas. No sé a cuál. La doceada flota ya está por llegar. Ok. Esto está muy, muy complejo. Porque tenemos que aguantar el... El problema es que están viniendo las tres juntas. Han expirado todos los... Al menos una inmersión en Capsec Primus. El problema es que aquí no tenemos tantos ejércitos. No. Nos van a tomar Capsec Primus. No hay duda alguna. Tenemos que además reclamar todos los edictos nuevamente. El primero era Ambición Galáctica. Esto va a tardar un poquitito. Porque el problema es que van cayendo todos juntos. A ver, ¿cuál es este? Ambición una flota grandiosa. ¿Este es necesario? Tenemos 1101. Sí. ¿Dónde está? Ambición una flota... Aquí. Ambición una flota grandiosa. Genial. Gases exócticos combustibles. A ver, vamos a ir sacando de A1. En realidad sacaría de este lado. Medidas desesperadas. Vamos a buscarla. Medidas desesperadas. Listo. Cristales concentradores. No sé cuál es ese. Debería estar en la C. No lo encuentro. Mapa, campaña, munición, cristales concentradores. Ya lo encontré. ¿Qué nos da esto? Daño por armas de energía más 25%. Blindaje reactivo volátil. Está aquí arriba. Explosivos volátiles. Está aquí arriba. Muy bien. Munición volátil. Debe estar arriba entonces. Sí. Gases exóticos potencia escudos. Esto es bastante extraño. Gases exóticos potencia escudos. Aquí estamos. Combustibles que hace. Velocidad sublumínica. Sí, también hay que hacerlo. Y este finalmente es ambición una flota grandiosa. Deben dar por aquí. Proclamación de fortaleza. Renacimiento. Adquisición universal. Ah, no. Ya lo tenemos. Voluntad de poder. No. Todos los demás no son de flota. Actuadores. Narrow robots. ¿Esto qué hace? Investigación. No. Limpieza de terreno tampoco. Gases de terraformación. No. Todo esto no son para naves. Mapa de las estrellas. No. Todo lo demás no nos interesa por ahora. Bueno. Nos van a tomar capsec. Eso no hay duda. Va a estar complejo el asunto. No sé dónde es esto. ¿En pitri? Oh. Estos están del otro lado. Sí. Están por aquí. Dios. La mancha esta está creciendo a una velocidad demasiado grande. La gigantescoña ya está detenida aquí. ¿Y para qué podemos usarla? Tenemos aquí un par de lugares de los Star Wars Reclimers. ¿Podría venir para aquí? Sí. Sí. Vamos a hacerla venir para ahí. Así vamos tomando esos lugarcitos que le quedan. Y volvemos con la primera flota que tiene que... No. Flotas militares. Ahí estamos. Tiene que andar ya llegando. Prioridad alerta. Los planetas se acercan a la invasión. Bueno. Esto ya también entiendo que está siendo invadido. No podemos hacer nada. Han movido parte de la flota hacia aquí abajo. Sería un buen momento para atacar. Lo que pasa es que todavía no llega el resto de las flotas. Estas se están moviendo. Vamos a moverla hasta Richelle. La segunda flota está lista. Vamos a mejorar. No, 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 no. ¿A dónde está? No, 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 no. No vamos a mejorar la segunda flota bajo ningún punto de vista. La primera está llegando. Así que vamos a hacer lo siguiente. ¿Nos podemos mover hasta Wengur? O en realidad hasta Apom. Sí. Vamos a movernos hasta Apom. Porque quiero unir las dos flotas. Es decir, que vengan juntitas. Ahí está. Sí. Vienen a Napom. Se van a reunir. Así que estamos bien. Mientras estas. Desempleo creciente en Eptram II. Vamos a poner mejora de beneficios. Estas se están moviendo hacia Wengur. Ok. Bueno, entonces podemos hacer lo siguiente. Ya más que nos movemos hacia Maratón. O Marat, mejor dicho. Movemos la primera flota también hacia Marat. Que creo que se está moviendo. Estos me parece que son todos para unirse a la segunda flota. Sí. Y estos se están viendo. Hemos retomado el control del sistema Stuke. Muy bien. Tendremos que destruirle estas naves de... Pero me gustaría agarrar ese... Digamos, este ahora de 97k está solito. Realmente es un buen momento para atacarlo. Primera flota y segunda están aquí. La doceava todavía no ha llegado. Está dando vuelta. Tiene que moverse la primera, sí o sí. Sin eso no podemos. O no nos podemos... Digamos, no podemos entrar al combate. Porque sería aniquilación de la mitad de la flota. Y el problema es que tenemos que dar muchas batallas. No va a ser la última. Ahí entra, 128k. Muy bien. ¿Qué podemos hacer? Podemos ir... ¿De dónde salen? Ah, volvieron de aquí. Volvieron, volvieron, volvieron. Las dos de 108. La pregunta es, ¿se moverán hacia dónde? Por eso hay que tener cuidado. Muy cuidado. Mucho cuidado hacia dónde se mueven estas dos flotas. Que están moviéndose en forma conjunta. Ahí tenemos la primera y la segunda reunidas. Estas se están moviendo. Estas se están volviendo. No, estas están yendo para Cador. Muy bien. Estas están aquí. No están haciendo demasiado. Ahora sí. Vamos a mover la primera y la segunda hacia Wengor. Vamos a entrar con todo. A tratar de destruir esta primer gran flota. Porque tenemos que empezar a lo que es la reconquista. Ya la doceava flota está llegando, además. Está aquí en Rigel. Tenemos un montón de flotas aquí. Que tenemos que ir sumando. No sé a quién, pero se la vamos a sumar a alguien. Vamos a ponerlo con la doceava flota. Ahí estamos. No me gustan. Van a entrar todos por Eternal Horizon. Oh, aquí hay uno de los Ovid Arbitrator. Los Ovid Arbitrator están entrando. Y están tratando de... De recuperarse. Muy bien. Muy bien por los Ovid Arbitrator. Que nos están dando una mano aquí abajo. Porque la necesitamos realmente. Bueno. Esto es Wengor. Wengor se está escapando. Se está escapando este. Se está escapando. ¿Dónde está la segunda flota? Primera y segunda. Nos movemos para aquí. Juntitas. Puesto avanzado reconstruido. Muy bien. Y la doceava debería estar por llegar. Sí. Es decir, vamos a entrar con las tres. Contra estos. No hay duda. Esta segunda flota de transporte vamos a tratar de destruirla lo más rápido que podamos. Ejercitos. ¿Esto qué es? Esto es nuestro todavía. ¿Podemos reclutar? Sí. No. No. No me deja reclutar. No. Ah, no, no. Están ocupando el planeta ya. Ok. Listo. Ok. Doceava flota moviéndose hacia aquí. La primera y la segunda se están moviendo ahí hacia el costalete. Muy bien. Vamos a esperar que frenen. Así hacen el salto juntas. Lo que quiero es que hagan el salto juntas. ¿Y esta hacia dónde se va a mover ahora? Está todavía... Estación de los cuidadores destruida. Dios. Los cuidadores intentaron defenderse pero no pudieron. Y ahora... A ver. Ahí tenemos las dos flotas, ¿sí? 158 y 134k. Esta se está moviendo. Vamos a hacer que se mueva directamente hacia ti, Ramor. Estos se están volviendo... No, no, no. No quiero que se escape más. Bueno, pero por otro lado, si se va para Jabán... Jabán es una ciudadela. Digamos, tiene... No tiene muchas defensas igual, pero es una ciudadela. Tiene 8k. Algo de daño va a hacer y va a sumar. Ahora... El problema es que vamos a estar atrás de ellos. No, vamos, vamos directo con las dos. A ver si lo agarramos. Si no lo agarramos, lo perseguiremos. Porque ya no podemos dejar que nos siga haciendo tanto daño. Es solo una flota. Ahí está. Ahí están. 91 contra nuestras dos flotas principales. Dios, esto es una carnicería, ¿eh? 198. Estoy revisando aquí cómo van cayendo nuestras naves. No ha llegado la otra todavía. Ahí está. Hemos recuperado este sistema. Muy bien. La doceava flota está llegando. Muy bien también. A ver. Este... Que venga aquí a ti, Ramor. A hacer proyectos de investigación en el sistema. Y tenemos la segunda y la doceava. Están todas aquí. El tema es, tenemos que moverlos hacia esta zona. Aquí hay uno solo de 97K. Que se está moviendo hacia... ¿Hacia dónde? ¿Estos están yendo hacia Marat? ¿Por qué? ¿Por qué van hacia Marat? Qué extraño. Vamos a mover la doceava. ¿Dónde le vamos a mover todas? Vamos a liberar Spica. Y vamos a ir liberando de a poquito todos estos lugares. A ver si podemos. Han dividido las flotas. Eso es bueno para nosotros. External Horizon ahora no le pertenece a nadie. Pero seguramente en cualquier momento la agarre alguien. Doceava flota. Vamos a unir todos aquí. Vamos también en el gestor de flotas a ir reforzando todas las flotas que tenemos que ir reforzando. Esta flota directamente nunca pudimos disponer de ella. Eso realmente no está nada bueno. Doceava flota. Primera y segunda. Han hecho un muy buen trabajo. Nos movemos hacia Capsec. Se están moviendo seguramente. Sí, todas juntas. Ahí está. Son una cantidad de naves increíbles. 136, 122 y 129K. Tenemos 300, casi 400K en flota aquí. Se han movido hacia Wenwur. Ok. Lo bueno, lo bueno es que... A ver. ¿Esto qué es? Una obrera. Es una obrera. Vamos a tener que... Vamos a tener que traer más, digamos, nuestros ejércitos para esta zona también. Eso es algo sí o sí que vamos a tener que hacer. Caen de nada. Ahora con estas tres flotas a la vez caen de nada. Vamos a seguir uniendo. El tema... Tengo que sacar estas dos. Y ahora sí las puedo unir. Sí. A la doceava flota. Bien. Primera, segunda y doceava. A destruir la flota de 97K. En forma urgente con la... Aquí está la reina también, ¿eh? Está la reina... Sí. La reina Dark One. Vamos a ver si podemos... Hemos retomado el control de Azaroff. Muy bien. Y esta flota... ¿De cuánto es? De 47K. Ah, esta es la flota grande de ellos. Todavía siguen ahí dando vuelta. La sexta flota. Le hemos destruido la flota esta gigantesca que tenían aquí. Esto lo podríamos ir a... A reparar. ¿Dónde? ¿Dónde lo está yendo a reparar? Aquí a Terminal Aggress. Ok. No me parece mal. O directamente bajamos. Me parece que tendríamos que bajar para terminar. No, no, no. Vamos a... Vamos a bajar para aquí y a terminar con esto. La doceava flota. Está sin moverse. Porque está sin moverse. Primera. Segunda. Y todos estos. Todos estos aquí le corresponden. Dios, se me está haciendo un lío. Con todo. No entiendo por qué no están... Yendo cada uno a la flota que le corresponde. Y tenemos que ir sumándolas a mano. Es un lío. Realmente es un lío importantísimo. Porque aparte las flotas terminan descompensadas. Ahí está. Doceava. Muévase. Segunda. Muévase. Me pareció que las había puesto ya para mover. Pero no sé por qué. No se estaban moviendo. Ahí están. Ahí sí se están moviendo todas. Combate de flotas. Ah, estas porque están cayendo en Wexelia. Ya vamos a ir por Wexelia. Lo bueno es que hemos frenado toda esta zona. Lo que tenemos que también ahora... Ahora tenemos que traer... Tenemos una flota de transporte nada más. Sí. Ok. Vamos a hacerla que venga aquí a Dragam. Magama. Fuye. No. Fuye. Listo. Que venga para aquí. Y me vendría bien una nave de construcción en esta zona. Aquí. Mover aquí. A Tiramor. No, 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 no. Pero el problema es que va a tomar un atajo que no está tan bueno. Listo. Ahí. Y después a Tiramor. A construir base estelar. Vamos. Sí, porque tenemos que ir retomando toda esta zona. Ahí están entrando todas las flotas. No van a durar mucho. Evidentemente. Una flota de 90k contra 400k de flota no es demasiado. No llego ni a ver las flotas que hay. Son un montón que hay ahí chiquititas. Pero caen de nada. Lo bueno. Lo bueno es que también destruimos. Ayuda de investigación. Deseamos ampliar nuestro acuerdo. Vale. Listo. Bueno. Los hemos echado de esta zona. Capsec todavía no lo hemos echado porque tenemos que desembarcar. Ese es el tema. Y para desembarcar tenemos que traer las flotas de desembarco. Estas. No sé cuántas son. Que vayan para la primera flota no me va a entrar. Que vayan para la segunda flota. Ahí estamos. Y ahora primera, segunda y doceava flota. Tienen que venir hacia aquí. Rápidamente. Entiendo que se están expandiendo por esta zona. No podemos ir a buscarlo por esta zona. Pero lo que tenemos que hacer es ir presionando ahí atrás de ellos. Digamos. A medida que vayan. Digamos. Aquí los hemos echado directamente. Bueno. Hay un montón de naves pequeñas que estamos perdiendo porque no tenemos. A ver. ¿Qué tenemos? Desbloquea casas de enjambre. Misil azote. Ok. Esto me interesa. Destrucción atroz. Me interesa. Ataque de armas cinéticas. Muy bien. Eso entiendo que es porque esto está investigando restos. Vamos a seguir investigando. A ver. ¿Me deja? ¿Qué tiene implicación? Ah. Porque no tiene líder este. Ese es el problema. Vamos a reclutar uno cualquiera. Reclutamos a este. Lo ponemos. Y ahora vamos por proyectos de investigación. Bueno. Siguen invadiendo. No sé por dónde. Pero bueno. Hemos perdido un montón de flota. Porque están tratando de tomar atajos para llegar a las diferentes flotas. Y el problema es que ellos controlan parte. En realidad controlan Wexelia. Que están entrando todos por aquí. Y se los están haciendo. Se los están haciendo un picnic. Por decirlo de alguna manera. Pero bueno. Vamos a ir hacia Wexelia. Pero vamos a ir de a poquito. Como ven. Es difícil esto. Esto. Estos bichos se siguen expandiendo por todos lados. Estamos peleando solos contra ellos. Porque además seguimos peleando aquí arriba. Tratando de que por ejemplo estos no se hagan los locos. La gigante Esconia está por aquí. Y ya liberó hacia las dos zonas. Podría venir hacia Dimitrus. Y la sexta flota está viniendo. Creo que. Hacia aquí. Sí. Nos siguen invadiendo planetas por esta zona. Eso no lo podemos evitar. Lo que sí podemos evitar. Es que sigan viniendo hacia nosotros. Estos están aquí en Rotanev. Vamos a mover rápidamente. Estos se están terminando con Cador. Aquí está la colmena. Hemos retomado el puesto de Baidán. Ok. Los Obiravitritos están ganando algunos lugares. No podemos hacer nada. Cador ya no es de ellos. Y esta es la primera a la doceava. Ok. Vamos a buscarlos. Vamos a buscar a este enjambre. Lo que no sé si vamos a llegar antes que hagan el salto. Ahí se frenaron. A ver cómo están los nuestros en Cador. Sí. Ya se están moviendo nuevamente. Bien. Y vamos a dejar este capitulín por aquí. Espero que les esté gustando la serie. No olviden suscribirse. Dejarme sus comentarios. Y nos vemos en el próximo capítulo. Gente de Twitch, por supuesto. Quédense. Grabamos un capítulo más. Chau, chau. Chau.